Donde sí estuvimos el día de ayer, y vaya que dio mucho de qué hablar, fue en esta audiencia intermedia que se realizó entre Carla Oaxaca, la manager de Chuponcito, por, ya saben, las acusaciones, ¿no?, de violencia digital, intento de abuso, y entonces hubo cosas muy llamativas. Carla Oaxaca molesta porque no le aceptan pruebas, y por su parte, Chuponcito, feliz, porque al parecer las de él sí las aprobaron, pero ¿qué les parece si recordamos todo este caso que ha acomodado de qué hablar? Sí. Este miércoles, finalmente se llevó a cabo la audiencia intermedia entre Carla Oaxaca y José Alberto N., mejor conocido como Chuponcito, quien desde hace más de cuatro años fue acusado por presuntamente haber cometido acoso sexual. Ambos muy puntuales y junto a sus abogados, llegaron a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México. La audiencia tuvo una duración de poco más de dos horas, donde los primeros en salir fueron Carla Oaxaca y su abogado. Ellos se mostraron insatisfechos, pues señalaron que hubo favoritismo por parte del juez que lleva su caso. Una vez más noto a un juez parcial del lado de él. ¿Y a qué me refiero? Nosotros metimos o presentamos hoy una prueba importantísima, que era un documental pericial, un documento pericial que informa el lugar de los hechos que yo estoy denunciando y no nos las aceptan. Y a él le aceptan dos testigos que ni siquiera le preguntaron para qué los quería y se los aceptan. Narra que dicha prueba se trata de este video, donde se ve al payaso Chuponcito invitando a su público a asistir a su show del pasado 14 de diciembre del 2019, día en que supuestamente ocurrieron los hechos. Nos queremos invitar este próximo 14 de diciembre de 2019 para que todos los amigos de ICG Ingeniería vengan a la fiesta de fin de año en la hacienda de Cortés. Lo que noté fue una injusticia de acuerdo a derechos, porque a él le aceptan pruebas que hoy presentó, ni siquiera las había metido en tiempo informa. Y yo también, y me rechazan una prueba importantísima, que es comprobar el lugar de los hechos. Por su parte, José Alberto N. y su abogado se mostraron satisfechos con la resolución de la audiencia e incluso revelaron que ahora ellos interpusieron una demanda contra Carla Oaxaca por supuesta extorsión. Me siento confiado, me siento protegido. Por ahora sí, siento que se están haciendo bien las cosas. Siento que las autoridades están haciendo bien sus... Todo lo están haciendo bien. Siento que se estaba haciendo mal el trabajo. Siento que se estaba haciendo mal el trabajo. Pero ahora siento que las autoridades están bien. Se instruye una carpeta por el delito de extorsión en contra de Carla Oaxaca, que es un delito grave, extorsión agravada. Mi cliente recibió un número muy importante de mensajes, los cuales con el apoyo de policía cibernética hemos ya cruzado geolocalizaciones. Y el número de donde proviene y el número a nombre de quién está, se instruye esta carpeta en su contra. Entonces damos un giro de 180 grados a juicio. Ante ello, Carla Oaxaca y su abogado así respondieron. Para empezar, no tenemos conocimiento, para empezar. Pero no me sorprende. Si ustedes se pueden analizar un poquito, los generadores de violencia sexual o familiar es a lo que acuden. Se victimizan ellos. Ahora, en la carpeta de investigación que inició Carla, ahí sí existen datos de prueba que en su momento tablaron a Carla para amenazarla. Pues no, pues que denuncie a quien se los está mandando, porque yo no tengo absolutamente nada que ver. Ahora, ambas partes tienen que esperar a ser citados para una nueva fecha de audiencia, que será la audiencia donde finalmente se dicte una sentencia, o de lo contrario, Chuponcito quede absuelto del delito. Estuvo muy fuerte porque hoy hablé con Chuponcito en mi programa de YouTube y dice él que estuvo escondido tantos años porque los abogados le decían no, no salgas, escóndete, no puedes decir nada porque esto va a estar todo en tu contra, pero ahora que tiene unos abogados que le dicen, al contrario, tú no hiciste nada y aparte a ti, según él, ¿no? A ti te están extorsionando, tú eres aquí la víctima porque esta señora lo que quiere, según Chuponcito, lo que quiere es dinero. Pero una cantidad loquisisísima. 52 millones. 52 millones. Dice Chuponcito. ¿Qué dijo ella ayer? O sea, supuestamente él retoma las palabras de ella. O sea, híjole, viene otra vez lo mismo porque nosotros no somos la autoridad y escuchas versiones que se extrapolan y dices, pues, ¿yo por qué creerle a alguien? Ahora, si a ti te hacen text, de ella lo que acusa, si lo aplicamos a cada uno de nosotros, pide 52, 60, 100 millones, o sea, lo que tú creas que, pues, oye, ¿por qué no? Si es lo que corresponde y lo que te autoricen, ¿no? Creo yo también que en un juicio, cuando no estamos en una audiencia, siempre las partes, si no te aceptan algo, me desfavorece, si te aceptan, vamos triunfando, pero no es una realidad, o sea, aceptar no es que vaya bien. Aceptar es, ok, aceptaban las pruebas, las van a analizar y ya, pero cuando salen y dicen, dio un giro de 180, no, eso es lo que públicamente tienen que decir, da un giro de 180 cuando dictaminan, determinan y dicen... Pero parece, Lalo, parece porque tú ves a Carla que sale a disgusto, si ves a Chuponcito que sale muy contento. Claro, porque no le aceptan unas pruebas y para ella, evidentemente, esto a ella le resulta no justo. Ella también responde a esta supuesta extorsión, intento de extorsión, y dice, bueno, que denuncie a quien guste, yo no tengo nada que ver. Importante también señalar que cuando hay un tema así, ¿cómo se dice? La reposición del daño, o reparación del daño, es algo que no determina la presunta o la víctima, sino la autoridad dice, se da tanto y háganle como quieran. Y también cuando mencionan lo de que tienen los mensajes de extorsión, desafortunadamente, al día de hoy, todavía no hay una regulación que sea exacta. Si tú vas a algún lugar a comprar celular, te pedirán tu identificación oficial. Pero si tú vas a una tienda de conveniencia y lo compras en la tiendita de la esquina, no te piden esa identificación. Entonces, demostrar que algo te pertenece, tendría que estar registrado a tu nombre. Y por su parte, Carla dice, pues que lo hagan, porque yo no tengo nada. Y la contraparte dice, ya tenemos identificado la geolocalización de las personas que mandan esos mensajes. Trabajo de la autoridad, 100%, pero complicado el caso de más de ya cuatro años.